Más de uno en Madrid. Las rebajas hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe ir a las rebajas de muebles Adama, porque tiene unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de muebles Adama en General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com. Cada mañana las prisas, la ducha, el café, olvídate de maquillarte y aprovecha a dormir un poco más. Ven a Lashes & Go en el Centro Comercial Parque Sur. Con las extensiones de pestañas de Lashes & Go tendrás resultados espectaculares. Además, te ofrecen servicio de Nels & Browband. Reserva tu cita en Lashes & Go en Parque Sur. Ahora más que nunca, miradas que cautiven con pestañas infinitas en Lashes & Go. Más de uno en Madrid. Onda Acero. Antonio Zapatero, doctor, vice-consagero de salud pública de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Antonio, tenemos otra vez de nuevo nuevas restricciones. El contagio sigue en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación a esta hora? Bueno, los temas están creciendo. Nos lo imaginamos que la realidad es que va a aumentar el número de personas en la Comunidad. Está aumentando el número de casos, que está en la Comunidad en el Sistema. Hay más ingresos. Y va a iros tanto en planta como en UFIS. Y la ayuda ahora mismo nos parece preocupante. Y necesitamos, pues, hoy se ha tomado una decisión de aumentar el número de personas básicas y, pues, en tantos sitios completos con la estación de movilidad. Hablamos de 23 nuevas zonas y también 9 localidades. En total estamos hablando de 41 zonas básicas de salud y 14 localidades, doctor, que tendrán restricciones a la hora de poder moverse. Es un millón de madrileños que tendrán, pues, eso, limitado sus movimientos. Entonces, eso será a partir del lunes. Es verdad que son tantas zonas, son tantas localidades. Toda esta información donde la puede encontrar el madrileño que quiera saber si puede moverse o no puede trasladarse. Bueno, aparte del municipio, la intervención que tenemos es el grupo, si es posible, comunicar mediante SMS a los ciudadanos de las zonas, a las 6% de las viendas. El que ve es estar en una zona de estar con necesidad de la movilidad. Y luego, también estamos trabajando en mejorar, lo que he dicho yo, que hemos de mejora, el esquema informativo de los ciudadanos que tienen por esta elegida, qué es lo que supone, qué cosas pueden hacer, cuáles no, etc. Sí, ahí tenemos que trabajar y a ver si lo conseguimos ahorrar esta semana, porque son ya más las zonas para informar los ciudadanos que se ponen un poco, lo que supone estar en la zona básica, con la serie de movilidad. Hoy también hemos sabido que habrá test de antígenos a los universitarios cuando vuelvan a las clases. Sí, empezamos el martes, el día 12, se va a hacer en siete campos de universitarios, no solamente universitarios, es importante, vamos a ver a todos por la opinión de Madrid, entre 18 y 21 años, sea estudiante de universidad o no. Así que se presenta, se va a... hay una página web en la que uno se puede apuntar, para que se agitarse, para evitar que haya acumulado personas y podemos hacer en tiempo y forma. Nosestaremos el martes y la idea es tenerlos, en las tres semanas, el dispositivo y hacer ideas de las familias. ¿Y por qué a ese grupo de edad de 18 y 21? Porque ese grupo de edad es el que ahora supone el mayor número de infectados en alguna de ellas, es que a la B, en una de las de Madrid. En una de las de las de la B, en una de las de la B, en una de las de las de la B, en una de las de la B, en una de las de la B, en una de las de la B. Hablando de estudiantes, dice, consagro, ¿qué va a pasar cuando los más pequeños, los más jóvenes, vuelvan a las aulas y con este frío? ¿Se han planteado el cierre de los centros? ¿De algún tipo de edad sanitario? No, diríamos, y lo que hemos visto en la experiencia del E-M. Es que donde las cuales están los niños, los pares, eso nos parece que es así. En el tema del frío, evidentemente, es que es recomendable, las piezas de ventilación, pero yo creo que eso se puede, probablemente, establecer medidas de ventilación transitorias, la parte de la ventana abierta, la parte de la clase, que ventilar al acabar la iniciar la clase y eso combinarlo con una calentación de los patales adecuada el tema del frío no debe ser eso no es, eso es un tema sanitario para justificar el que nos dicen los recursos también hoy hemos sabido que la comunidad va a empezar a vacunar a sanitarios mañana y que espera superar las 60.000 dosis administradas la próxima semana, ¿por qué no se ha vacunado lo que se tiene que vacunar? Bueno, yo no quiero justificarme y bueno, pero puedo dar una experiencia que no ha podido mal llegar a Madrid, las que llegaron el domingo 27, llegaron el domingo 10 de diciembre y se empezaron, se empezó el mismo domingo y en la de lunes el lunes tendría llegado a Madrid, a Madrid 150 voltias de vacunas nosotros exactamente 48.750 vacunas, el lunes 28 no llegaron las vacunas, por ejemplo, a la física de Pfizer, y llegaron el martes de diciembre, y llegaron congeladas como no se puede acercarlas, llegaron a la 1 de tarde, pequeñas congeladas, con cual no se pudo vacunar de lunes ni martes empezamos a vacunar miércoles, jueves y viernes, pero nuestra previsión era vacunar a los 5 y atrás ¿Qué ocurrió, además, de... ocurrió que Madrid tenía preparado un programa fundamentalmente humanitario para los accidentes de ancianos, que Madrid tiene hecho un estudio que no tiene ninguna propiedad hecha, y es que sabemos que el 53% de los armarios de las ciudades ya tienen anticuerpos para el coronavirus, y le habían establecido vías de libranza de de permiso de accidentes de familia, a ellos y a otros trabajadores ¿Qué pasó cuando el día 31 y 1 vamos a vacunar las residencias? que las residencias, por lo que está cumpliendo ellas, que tienen acudados hasta el 30% de los residentes con el permiso de acudir, que no vayan a acudir porque mucha gente, mucha gente, mucha vacuole, que están de día por lo tanto, esa semana, no pudimos vacunar las residencias a partir de esa semana, nos pusimos ya en marcha, para que hasta que termine el domingo vacunarse el domingo, mañana, tarde y como está tarde o noche, se ha vacunado el ritmo que tenemos ya esta semana, ya es un ritmo mucho más razonable, es que al terminar de la semana, por encima de los 20-25 se ha vacunado, se ha vacunado y ya, como usted dice, sábado y domingo se va a empezar a vacunar, así que hay tanto en hospitales, como en primaria, como de suma, y eso va a hacer que la semana que viene, el tiempo de vacunación en Madrid, se va a aumentar de forma muy notable, es que creo que la semana que viene, espero vacunar entre unos 50-60 mil personas, pero de nuevo va a crecer mucho, la explicación de lo que pasó las semanas pasadas, es aquí, evidentemente no nos calcula, pero ya digo yo que Madrid va, que con el Madrid vacuna que llegue más en octubre, eso sí, importante el mensaje, y además una de importancia de la FDA de estos días, hay que guardar la segunda dosis para dar la segunda dosis para la segunda dosis, la FDA ha dicho que retarchar la segunda dosis sería un problema de salud pública, por tanto, Madrid, mientras no esté asegurado, y en cuanto se ha pasado lo que pasó, no esté asegurado, que nos ha llegado de vacunas de forma clara y todas las semanas, reservaremos segunda dosis para poder comentar a la concentración, si no, lo que hemos conseguido en la primera dosis, probablemente no tiene ningún valor desde el punto de vista de ningún problema. Viceconsejero, ¿se va a tener que pedir para este plan de vacunación ayuda al ejército veterinario y dentistas que se han ofrecido? Mire, lo que hice informativo, ahora mismo fecha de hoy tenemos las cuerdas en Madrid, o cuerdas, el proceso de vacunación, que no es el habitual, en el caso completo, 768 fórmulas. Madrid tiene capacidad, en el sistema sanitario público, para la potencia del sistema sanitario de Madrid, del servicio sanitario de Madrid, es muy grande. Si hay que pedir ayuda, donde hay que pedir ayuda a instituciones privadas, al ejército, para conseguir vacunar la población de Madrid, al señor le quepa una duda que necesitaría para que haga falta, para que los ciudadanos de Madrid, no le quepa ninguna norma. Madrid tiene como prioridad nuevo, las próximas semanas, aparte de controlar la pandemia, respecto a lo que están, segundo vacunar los ciudadanos de Madrid, según lo vayan quedando, las vacunas se lo vayan publicando a los cámaros de Madrid. Doctor, fíjese que hay muchos ciudadanos que nos estamos dando cuenta, nos llama muchísimo la atención, de la cantidad de personas mayores y vulnerables que están frecuentando lugares concurridos. Hemos hecho mucha campaña para los jóvenes, hemos hecho, incluso, rozando, demonizar a los jóvenes, y no sería el momento de poder hacer ya una campaña a estas personas mayores que, bueno, pues que se la juran, que están haciendo una vida normal, y que a los que estamos protegiendo, ¿para qué se protejan? Bueno, la verdad es que yo, con las clases de la elección que disponemos de salud pública, ya que probablemente estamos de edad que más se están protegidos, y son las personas mayores, y evidentemente por su situación de edad y de enfermedades concomitantes, la afectación por los niños podría ser mayores, si nos consta que eso ha sido allí. Y eso nos parece que a ver si conseguimos avanzar en los próximos meses con la vacunación, y a todas esas personas mayores, que son grupos de riesgo, conseguimos ir partidándoles con plantas más focalizadas durante su vida, porque evidentemente un año de vida a partir de los determinada año, lo mismo que un año de vida a los 18 años, por tanto, esa es una realidad absoluta. Creo que lo marido no lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien a la parte de la ciudadanía, pero es que este virus, en cuanto más un poco de ventaja, un poco de ventaja, hemos visto lo que está pasando, porque pasó en el puente de Rack Friday, en el puente de la Inmaculada, y lo hemos estado viendo todas las semanas de diciembre, y estamos viendo lo que ha pasado, en las reuniones que ha habido, tanto de los familiarias como de los nosotros tendrían, hemos detectado ya cuarenta, dos semanas que en las semanas, cosa que es una norma, y cuantos nos juntamos, no tenemos la precaución entre la mascarilla a distancia, el virus es tremendamente infeciso. Allí, ahí está el ritmo de contagio, además con la cepa británica, no acabaremos antes contagiados que vacunados? No, yo espero que, a ver, la cepa británica, le preguntemos también de hoy, yo no sé que estoy, creo que ya confiamos 27 casos, en la Comunidad de Madrid, y estamos haciendo muestras.